Estaba muy sorprendido. Siempre había pensado que los extraterrestres eran agresivos, pero Astron era muy simpático y amigable. Le dije, no tengo problema en ayudarte en lo que pueda, pero no puedo seguir acá en el parque. Mi mamá se preocupará si me demoro mucho. ¿Quieres acompañarme a mi casa? Astron me miró aliviado y me respondió que le encantaría ir, ya que se sentía muy solo y había tenido que arrancar de unos humanos peludos y de cuatro patas que tenían grandes colmillos. Me dio mucha risa y le contesté, esos no son humanos, son perros y son nuestras mascotas guardianas. Astron me miró extrañado y también rió. Me dijo, ah, aprenderé mucho contigo sobre tu raza. A pesar de haberlo invitado a ir conmigo, pensaba en, ¿cómo le contaría mamá de este nuevo amigo? Ella se asustaría mucho si lo veía y no me dejaría llevarlo a mi pieza. Pero al ir caminando con el extraterrestre, me di cuenta que nadie se paraba a mirar. Todos pasaban por mi lado sin caras raras. Astron me dijo, no te preocupes, nadie excepto tú me ves. Mi traje puede reflejar el entorno y paso desapercibido entre la gente. Por eso pude estar tranquilo estos días, excepto por esas mascotitas que dijiste. ¿Qué? Riendo le corregí. ¿Mascotas? Se llaman mascotas. Él también rió. Ja, ja, ja. Mamá no estaba en casa, así que fuimos directo a mi pieza. Le pregunté si tenía hambre y qué podía comer. Me dijo que le habían gustado mucho unas varas color naranja que había robado en una tienda. Lo llevé al refrigerador y me mostró unas zanahorias. Saqué todo el paquete junto a unas ramas de apio que también le agradaron mucho. Al llegar mamá, le pedí que no hiciera ruido y bajé a almorzar con ella. En la tarde, pedí permiso a mamá y simulando ir a jugar, me dediqué a comprar unas piezas que Astron me pidió para arreglar su nave.